Hoy les voy a mostrar mi colección de plancha, cepillo secador, rizadora, entonces cuáles son mis favoritas al momento de yo arreglarme mi cabello, cuáles son las que uso y cuáles son las que me han hecho como que la vida más fácil, ya que no soy peluquera, pero a veces no tengo tiempo para ir al salón y no nada más de eso, es que también sale caro, sale carísimo ir al salón a cada rato, entonces, bueno, como no tengo tanto dinero, entonces no puedo estar gastando tanto dinero en el salón, sencillamente sé la razón, miren, tengo esto, por eso compro cosas que yo veo que me hacen la vida más fácil al momento pues de arreglarme mi cabello, miren esta cajita que está súper hermosa, está encendida, por eso es que la tengo agarrada con los guantes, porque está encendida, entonces esta cajita lo que hace es, haceme pues onda, miren, tengo onda, entonces mi cabello se ve como más, como que más con volumen y se ve hermosísimo, entonces me gusta, lo segundo que tenemos acá, miren, tengo varias cosas, tengo este maletín lleno de varias cosas que yo pues uso y como que se me hace la vida más fácil, miren, tengo este cepillo que me encanta, me han hecho la vida muy muy fácil al momento de estar hermosa, en minutos, entonces te deja el cabello súper hermoso, en tres pasadas, en cuatro pasadas, pues tu cabello está súper súper lindo, entonces me encantó, miren, lo segundo, el secador que nunca puede faltar, porque mi cabello, como tengo bastante cabello, entonces a veces como que me cuesta un poco que se me seque por sí solo, entonces a veces tengo que usar un secador, entonces el pelo me queda más bonito, entonces bueno, un secador. Bueno, esto a mí me encanta, lo amo, me fascina, esta pinza, es de la marca Maybelline, y Maybelline Pro, si no me equivoco, yo decía, ay, ¿será que dije el nombre mal? Sí, pero se llama Maybelline Pro, entonces bueno, calienta hasta 430 grados, entonces me encanta, y me encanta porque me deja el rizo súper finito. Y lo segundo que tenemos acá, tengo varias cosas, tengo, miren, tengo esta planchita que ya está bastante viejita, pero aún así es demasiado buena, miren, calienta hasta 400, calienta hasta 450, entonces calienta muy muy bien. Ay, miren, tengo esto que me encanta, miren, tengo esto que me encanta, me deja el pelo como waflera, entonces, pues divino, me queda así como waffle, no me queda así como lisa, sino así como si tuviera el pelo como endulado, y me dio así como, me queda bellísimo, entonces la recomiendo, es de la marca Maybelline también, entonces un 100% recomendado. Cuando yo, pues no tenía tanto secador, esta fue mi primera, como plancha, vamos a decir, entonces buenísima, se la recomiendo. ¿Qué más? Ah, miren, también tengo esto que es un mini cepillito, pues como que sí funciona, pero pues a mí no me funciona tanto porque tengo mucho pelo, entonces bueno, me funciona como a media, pero si tengo una emergencia, pues un 100% recomendado, bebé, se los recomiendo. Si tienen una emergencia o pues se lo quieren llevar porque se van a arreglar o X cosa, pues es súper pequeñito, miren, súper chiquitito, así que se los recomiendo un 100%. Si tienen que llevar algo así como que necesito llevar un secador o algo, pues les recomiendo, miren, ahí está la marca, 100% recomendado.